¿Y cuándo es el juicio, hijo? Pronto, mamá. Será la mejor decisión si te divorcias de esa chica. Nunca más volveré a pronunciar su nombre. De todos modos, no necesito hacerlo. Ah, y quería preguntarte si estás libre mañana por la noche. ¿Por qué? La entrega de premios es mañana y yo presentaré la ceremonia. Pero tu padre tiene clases hasta tarde y me dijo que no llegará. Entiendo, mamá. Yo te acompaño. Tienes que estar aquí a las nueve en punto. Incitación para el juicio de divorcio.